Poema para Semana Santa Los clavos de la infamia por Efraín Ortiz Ceballos Libérate Señor, libérate Son apenas tres clavos que van cargando milenariamente el paso de la infamia Que indolentes fraguaron tus bárbaros verdugos Son solamente el fatal reflejo de pedazos nostálgicos De almas angustiadas cargadas de pesar Que arrastraron por siglos la culpa enfermiza de su atroz accionar Esos que fueron clavos ya son tristes despojos Pesaroso recuerdo de aquel horrendo día del año 33 Allá en el Gólgota o Monte Calavera Esos clavos penetraron crueles y feroces Y abrieron heridas de tortura Heridas lacerantes en tus benditas manos En las blancas palomas de amor y paz Que impartieron perdón, salud y bendiciones a esta atormentada humanidad Y el tercer clavo, furioso mensajero de la infamia Fue aquel que destrozó tus divinos pies de caminante Maestro de virtudes y salvador del mundo Ante la intrépida mirada de su cruel ejecutor ¿Te acuerdas gran Jesús de Samuel de Belivet? Ese reprochable ser humano Te negó un poco de agua Que tú le imploraste para calmar tu sed Camino al Gólgota Y él, dejando escuchar su risa demoníaca Te empujó Camina, camina, camina Gritó Y volvió a lanzar su burda carcajada Tú lo miraste Jesús Decepcionado Por la crueldad infame de aquel hombre Y aunque subías cansado Dolorido Agotado y exhausto Sentenciaste Tú lo has dicho Samuel de Belivet Anda Y andarás Hasta la consumación de los cielos Y tu orden Empezó a cumplirse de inmediato Desde entonces El judío errante Recorrió sin descanso Pueblos Países Continentes Atravesó el mundo muchas veces Con hambre Con sed Con angustia Paseando su figura horripilante Con su luenga barba Su cabello lechoso Repugnante Su vestido de harapos Y su viejo bastón O su callado Pero un día Señor crucificado Samuel no resistió No pudo soportar el peso de los siglos Cumpliendo tu condena Y se extinguió Y se extinguió Hoy es un tenue polvo De olvido Que se lleva la brisa Por doquier Solo tú Jesús Continúas en tu empeño De dormir Ese sueño Angustioso Ese sueño profundo Sin querer Despertar Por si Te has olvidado Señor Tú te encuentras Tendiendo De dos palos cruzados Que tus verdugos La llamaron cruz Levanta la cabeza Jesucristo Abre tus ojos De mirar profundo Y asombrado Hallarás lo que no has visto En tu notoria ausencia De este mundo Abandona Señor Tu cruzañosa Los clavos De la infamia También se hicieron Polvo Y aquellos Rústicos Maderos Que llevaste A cuestas Camino al Gólgota Se petrificaron Con los siglos Y tú Amado Jesús Inspirador De fe Y de esperanza Que conoces Al hombre Y su flaqueza Dile Que si vendrás Que volverás Pletórico De amor Y de bondad A redimirlo Porque Él confía En ti Confía En tu retorno Tú ofreciste Volver Jesús De Nazaret Y no lo has hecho Vuelve ya Que el mundo Aún te espera Con ansiedad Con fe Con ilusiones Que el mundo En tu retorno De la muerte O Que el mundo En tu retorno Gracias.